Sí, muy contentos porque después de tanta espera, de tanta gestión, trámites y días y días de espera, estamos por fin disfrutando del patio, especialmente los niños que tanto lo necesitaban, porque en días de lluvia, especialmente un día como hoy que hace tanto frío, se puede disfrutar el patio con total normalidad. Los detalles de la obra ya están completamente finalizados. Sí, casi en su totalidad. Hay algunos detalles como los desagües que tenemos que ver, porque todavía no están completamente terminados, pero casi en un 95% la obra está terminada. ¿En este tiempo de trabajo las clases no se han interrumpido? No, no se han interrumpido. Por suerte, la empresa ha trabajado en fines de semana, lo que es montaje de las estructuras del techo, así que se ha tratado de interrumpir lo menos posible la jornada escolar de los niños. Bueno, hace poquitos días ya se puede utilizar el patio cubierto. Sí, casualmente ayer en horas de la tarde quitaron las vallas que cubrían el patio y los niños del turno tarde pudieron estrenar, digamos, el nuevo espacio cubierto que tenemos ahora en el patio de la escuela. ¿Con causa buena vista, les da seguridad? Sí, los niños muy contentos, pudieron volver a izar la bandera en el mástil, utilizar el espacio que estaban acostumbrados, los papás también muy contentos, así que bueno, estamos muy felices de poder disfrutar, porque este es momento de agradecer también, agradecer también a las autoridades que nos han tenido en cuenta y bueno, nos han dado una solución a nuestra petición, que es tener nuestro añorado techo. Bueno, sabemos que el recurso físico está trabajando también en otros sectores de la escuela. Sí, están trabajando en lo que es electricidad y bueno, ahora el próximo paso es la impermeabilización de los techos, porque tenemos muchas filtraciones, pero bueno, dentro de todo están cumpliendo con los tiempos. Bueno, ¿el funcionamiento en general de la escuela hasta aquí? Muy bien, ahora vamos a poder disfrutar, ya próximamente se viene en julio, los primeros días de julio, precisamente el 5 de julio, Feria de Ciencias y ahora vamos a poder disfrutarlo dentro del patio cubierto. Cosa que no podíamos disfrutar y teníamos que hacer en las galerías donde no hay mucho espacio para que los niños puedan exponer sus trabajos. Bueno, ha sido una historia de hace cuánto tiempo sin techo? Desde el 2015 que tuvimos ese temporal fuerte que se voló la mitad del techo y bueno, en el año 2017 cuando llego yo acá a la institución se quitó todo el techo por seguridad de los niños. Y bueno, durante 2017 y 2018 gestiones desde esta dirección para poder lograr que se vuelva a colocar nuevamente un techo y poder disfrutar de nuevo del patio porque con las inclemencias que tenemos del tiempo, tanto el calor como el frío y las lluvias no permitían usar el espacio. Y ahora, bueno, a disfrutarlo los niños y gracias. ¿La matrícula de la escuela? Bueno, tenemos 630 alumnos con el nivel inicial y del nivel primario 432 alumnos. ¿En ambos turnos? En ambos turnos, sí. Bueno, ¿tienen esta semana jornada institucional? Sí, mañana tenemos la jornada institucional, así que los niños van a tener un fin de semana largo. Así que, bueno, esperando para trabajar mañana con los colegas. Con suerte en los proyectos, director. Muchas gracias y bueno, esperamos que esta no sea su última visita a la escuela, que puedan venir a visitarnos cuando sea la jornada de Feria de Ciencias. Los invitamos. Quedan formalmente invitados. Gracias.